Menú número 2. Flamenco. Castañuelas al vapor. El flamenco es el plato estrella de la cocina andaluza. Adrezado con guitarra, baile y compás, se convierte en un excelente desinhibidor. Enlatado o en directo es siempre un bocado gourmet para el paladar. Se recomienda una ingesta periódica de este plato tan rico y diverso para combatir la atonía. Son alimentos para el espíritu. No olvides incluirlos en tu dieta diaria. ¡Gracias!